George Wittels, soy diseñador de joyas. Esta es la corona que utilizó Evian Zarco para coronarse Mi Venezuela Mundo. Aquella que vemos allá es la que utilizó María Ángel Ries para coronarse Mi Venezuela Universo. Los arcillos que están al lado de la corona son los que utilizó Alicia Machado cuando ganó el Miss Universo. Y los que le siguen son los famosos arcillos mágicos, el último que se hizo de esa época, porque yo he preparado versiones nuevas. Y el que está al lado es el zarcillo que utilizó Estefanía Fernández cuando ganó el Miss Universo.